Hoy les presentamos una carta que le escribe Sigmund Freud a su esposa Marta Barnais. Mi preciosa amada, solo cuatro letras te escribo, que quizás lleguen al mismo tiempo que yo. Me alegro que hayas renunciado a poner resistencia a mi viaje. ¿Recuerdas aún mi primer cumplido hace tres años y medio, cuando no sospechabas nada? Te dije que de tus labios caían rosas y perlas. E igual que le sucedía a la princesa del cuento, la única duda posible era si lo que predominaba en ti es bondad o inteligencia. Así adquiriste el nombre de princesita y ahora que te conozco bien, no puedo sino corroborar ese cumplido de aptitud tan solo adivinada por entonces. Que las cosas sigan siendo siempre entre nosotros como lo son hoy. Debo dejarte querida mía, pues es medianoche. Que el amor y la ciencia jamás abandonen a tu sigmo.